Bueno, sobre este ángel que me apoyé hace 33 años para grabar el vídeo en el que sale el entierro de Concha Piquel, en el que estuvieron pues tantas personas presentes en ese día. La verdad que me impresiona que estuve yo aquí con 16 añitos, hace 33 años. Gracias.